Muy buenas chicos y bienvenidos a Los Inventos de JDC Os podéis leer las políticas de este nuevo saludo que voy a empezar a implementar a mi sala en mi canal Cada vez que anuncio un vídeo voy a decir Muy buenas chicos y bienvenidos a las charlas de JDC O Los Inventos de JDC O El Diario de JDC No te lo pierdas Es un nuevo estilo de saludo que voy a hacer para hacer una mejor bienvenida a todos Más positiva Que todos nos enganchemos a ver mis vídeos de una puta vez Y que consigamos el puto partner, ¿vale? Es lo que hay que hacer Entonces, sin más os podéis leer las políticas y datos de esto en el perfil Y firmar ahí un contrato en el cual me daréis vuestra alma Y bueno, hacemos cosillas, hacemos tantitos, ¿vale? A lo que vamos y al caso, ¿vale? Fuera ya de bromas y de tonterías Hoy estoy un poquito así... Con ganas de partir, con ganas de partir, ¿vale? Porque me ocurrió algo en Wallapop Que vosotros sabéis todos ya lo que me ocurrió, ¿vale? Compré una impresora Keland La que os voy a mostrar justamente por aquí Es la que os pongo un poquito Esta impresora, exactamente esta Del señor Marco Antonio Y ya sabéis que me sentí engañado, estafado, ultrajado, robado Viol... Bueno, luego he dicho que me van a meter un paneo que no veas Y me van a meter un sable láser por el... Lo sabéis, por donde sea Vale, la cuestión... La cuestión... Tras mediar y tras tal Resulta que este hombre no era ningún tipo de estafador Era el hombre más honrado del mundo Y no es broma O sea, me sorprendió Fue todo culpa de Wallapop y del servicio de correos Que fue una puta mierda Cuando digo correos me refiero a Segur España ¿Ok? No correos de correos express Segur España Una completa basura Pero una basura increíble Es que ahora vais a ver el caso porque os lo voy a enseñar Y es que vais a flipar todos lo que sucedió Deciros a todos que tras hacer la reclamación Que ya visteis en el vídeo anterior a este ¿Vale? Del tema de Wallapop De... Me han estafado en Wallapop ¿Vale? Lo pondré por aquí al final del vídeo En... De esto Con el enlace que tenéis por ahí ¿Vale? En buen lugar Ya visteis lo que sucedió con la impresora tal Que me llegó la monté Y me llegó dañada Y la he tenido que devolver Correcto Hasta aquí correcto ¿Vale? El problema pues eso Tuve que hacer devolución y demás Fijaros En este Este hombre ¿Vale? Os voy a enseñar Os voy a enseñar por última parte del hombre Os quiero enseñar primero Os quiero enseñar primero Lo que ha ocurrido Con el servicio de envío Veréis Estáis viendo ahora la pestaña de mostrar cosas ¿Vale? Os estoy mostrando el envío ¿Vale? Antes del envío Ya visteis como la recibí Aquí estaba la impresora Que yo la recibí Le cambié Le cambié Las de esto ¿Lo veis? Mirad ahí lo puse todo ¿Veis? Está todo montadito Todo montadito Etcétera ¿Vale? Después ¿Vale? Le puse una caja nueva Le puse todo Mirad como le llegó Al dueño de la impresora Mirad como le llegó la impresora O sea Le han tirado una pisonadora Por encima Se han sentado Ahí se han puesto dos gays Y se han puesto a darse por detrás A más no poder O sea Han destrozado la caja La han destrozado Eso ha sido un boom 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 Pero fuerte Fuerte Contra la caja Me la han roto La han roto ¿Vale? Fijaos Es que no es broma Mirad esto Mirad esto O sea ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo eso? Es que esto ha sido una mala idea Esto ha sido una mala idea Han dicho Esto lo ha enviado JDCE A mí me tienen fichado En un departamento o algo Mi cara está ahí Mi foto Todos los días entran en la oficina Y dicen Si hay un paquete de este Lo destrozamos Es lo que hay Es así No hay más No hay más No hay más Fijaros Fijaros Es que es increíble Destrozada completamente Claro A esto que hago yo ¿Qué hace el señor JDCE? Bueno Pues lo primero que hace el señor JDCE Es abrir una santa reclamación En la oficina de envíos ¿Vale? Claro Hostia Hostia Que se abre una reclamación En la oficina de envíos Lo voy a enseñar Porque lo estoy buscando por aquí Vais a ver la conversación Mirad ¿Sabéis lo peor de todo? ¿Qué me dicen? Me dicen lo siguiente Vais a ver mi reacción Porque es que mi reacción Un poquito también mi reacción Me dice Hola Jorge Díaz Gracias por remitir la documentación De solicitada Al realizar la evaluación De tus inicios Hemos detetado Que el embalaje El truizado Es insuficiente Sin embargo Dice que mi embalaje Es insuficiente Según la guía de embalaje La guía de embalaje Dice que Tiene que tener Tiene que tener Tiene que tener Tal, tal, tal Tiene que tener Tal, tal, tal Vale Vamos a ir mirando Que nos dicen ¿Vale? Tal, tal Todo esto Correcto Vale Lo podemos ver todo ¿Vale? Yo ya me lo he leído todo Lo podéis ver Pero básicamente Dice que necesita Una caja resistente Material de amortiguación Tal, tal, tal Y productos Tal, tal De tipo plástico Con bolsa ¿Vale? Vamos a comprobar Las imágenes De como envié Y hubo esa caja Porque ya os digo Que iba muy bien embalada Y no es broma Fijaros que tenía El corcho protector ¿Veis? El corcho protector ¿Vale? Estaba bien Bien acolchada Con su corcho protector Y además Es que tenía Un plástico De bolitas inflables Por fuera Que aquí no se ve ¿Vale? Pero lo tenía puesto Etcétera Entonces Iba bien protegida Y bien puesta Además Que es que esto Que es que se han sentado Encima de la caja Es que se han sentado Es lo que hay Lo han roto Lo han roto a propósito ¿Vale? A lo que Bueno, pues estoy pendiente Estoy aquí pendiente ¿Vale? ¿Dónde estábamos? Porque ya contando esto A ver Estoy pendiente de esto Y yo les respondo Hola ¿Embalaje insuficiente? ¿Estamos tontos o qué? La caja estaba en perfecto estado Y en el interior Estaba bien protegida Con corchos protectores Y una bolsa de burbujas Ajunto imagen La impresora no se ha roto Por enviar embalada En fin Y le he enviado las fotos Etcétera Pero vosotros sabéis El resumen de todo esto Eh... Joder El resumen de todo esto Es el siguiente Que este hombre Pese a todo Fijaros que me dice Que le dé mi número O sea Le ha llegado la impresora rota La devolución que yo la hago Porque no me llegó bien Se la devuelto Y la he acabado destrozada Y este hombre aún así me dice Te voy a devolver tu dinero Dime tu número de cuenta Y te hago el ingreso de tu dinero Y le dije No puedo consentir eso Lo siento pero no Me devuelves la mitad Y perdemos los dos Yo pierdo mi mitad Y tú pierdes tu mitad Fin Perdemos los dos Y ahora nos vamos a reclamar A la empresa de envío Seur Queda destrozado En este caso Como lo pedí a través de Pakallin En teoría Pakallin Tiene que hacerse cargo En teoría Vamos a ver qué pasa Y cómo escala el caso Porque como si no escale bien el caso Os juro yo Que como no escale bien el caso Yo tengo que ir preparando Un sable láser Me voy a la oficina De Pakallin Y de seguro con el sable láser Y me pongo pegando Los hostias en la cabeza todos Así los desnuco Uno detrás del otro Os lo juro Me meto detrás de la barra Y empiezo Y no es broma Estoy un poquito harto ya De la sociedad Estoy un poquito harto De cómo se manejan las cosas Y demás Os digo que estoy En proyectos importantes Estoy en proyectos importantes ¿Vale? Intentando conseguir Un poco de diplomacia Inmunidad diplomática Y demás ¿Vale? Para poder cambiar Un poquito el mundo Y ayudarlas a todos A ver si nos hay que apagar Pues para los cocodos A ver si ya se ha apagado Menos mal En fin El resumen chicos Hemos conseguido devolver La impresora Seguimos sin impresora Nos han devuelto 150 euros Vamos a ver si nos devuelven El resto de dinero A través del seguro de Pakallin Y He adquirido otra nueva impresora A través de Amazon Vamos a ver Qué pasa Si llega en buen estado Y si podemos continuar Por fin con el proyecto ¿Vale? Ya sabéis Proyecto PEG El motor ¿Vale? Este proyecto Pues bueno Pues básicamente Os lo pondría por aquí Pero es que no lo tengo preparado No lo tengo preparado Os lo pondría Por algún lado ¿Vale? Pero no tengo aquí Una foto de aquí Porque no se me ha ocurrido Si eso ya lo pongo en la edición La cuestión es que este proyecto PEG Si me estáis siguiendo en el canal ¿Vale? Vais a ir poniendo el enlace El avance Necesito esta impresora De impresión TLP Para imprimir las piezas Del proyecto PEG Y por así continuar Y tal Si conocéis algún inversorcillo O alguien que quiera ayudar Y colaborar con el proyecto Me va a venir de perlas Porque estoy ahora mismo parado Estoy parado Todas las fuentes de ingresos que tenía Se me han ido al garete así Por la noche o la mañana Porque estamos en una especie De alineación planetaria Que quiere tocar los cojones Bueno, tocar los cojones No violar directamente Quiere meterse así Por el lojal Para adentro Y destruirte los órganos Es incomprensible Entonces Sin más con esto Vale chicos Me despido Nos vemos en próximos vídeos Y acordaros que ahora vienen Un nuevo saludo Os podéis leer las políticas de datos De nuevo saludo En el cajón de cometeros Que las voy a poner Voy a poner políticas de datos De nuevo saludo ¿Vale? Y nos vemos en próximos vídeos Y recuerda No puede más El que más dinero tiene Sino el que mejor Utiliza Su inteligencia Subtitulado por Jnkoil